¿Existen los Vengadores en DC Comics? De hecho sí. Tras el inicio de los nuevos 52 en 2011, el multiverso creado por los escritores de la serie quedó atrás y dio paso a este nuevo multiverso. Esta serie mantuvo un número de realidades, 52, y se basó en los otros Salesforce de DC Comics. En el primer número de la serie vemos la Tierra 7 devastada por el enemigo de ese momento. En el fondo se aprecian los cuerpos de personajes que tenían un gran parecido con Capitán América y Reed Richards. Luego de esto, de reunir un ejército de superhéroes de todo el multiverso, los protagonistas viajan por accidente a la Tierra 8, en donde se encuentra con un grupo conocido como Retailators. Entre los miembros del equipo están American Crusader, Capitán América, Machine Head, Iron Man, Bug y Ladybug, Spider-Man y Spider-Woman, Dead Eye, Hawkeye, Behemoth, Hulk, los Jimmen, los X-Men, Future Family, Fantastic Four y Wundayin, en referencia al martillo de Thor. Así que sí, los Vengadores existen más o menos en DC Comics.